La Secretaría del Trabajo y Previsión Social privilegia la continuidad de fuentes de empleo, por lo que en accidentes laborales como el que sucedió recientemente en un hotel en Puertas del Mar, en donde colapsó una parte de la estructura, reiniciaron obra para no afectar a más trabajadores, afirmó su delegado Enoel Pérez. Esta autoridad observe que antes del accidente hubo todas las prestaciones y después del mismo la consecuencia de la atención inmediata a los trabajadores y en su defecto, si hubiera algún tipo de incapacidad, también las consecuencias de ley. Ese es el seguimiento. En cuanto a la empresa, reitero, solo observar si antes y después del mismo accidente ellos dieron cumplimiento con la ley. Más allá de clausurarla, cerrarla y afectar a más trabajadores, lo que nos pide la normatividad es que se haya cumplido. Dijo que las estadísticas de accidentes de obras son mediáticas, pero no frecuentes. Los datos oficiales, refiriéndose a los accidentes de trabajo, los maneja el Seguro Social, determinar si fue realmente un accidente de trabajo. Esa es la numeral y aún así los obsequia hasta el año siguiente, es decir, los del 2016, lo determina hasta el 2017 por todo el proceso que llevan al cabo. Es entonces que no quiero aventurarme a dar un número provisional para no afectar esta normatividad. Claro, entonces todavía no, estas estadísticas se las darán hasta el próximo año. Sí, por la experiencia que tenemos en los años de esta delegación, yo presumo que habrá dos, tres accidentes al mes en el área de la construcción en todo el Estado. Sostuvo que plantean la posibilidad de aplicar sanciones más intensas a los trabajadores que no utilicen equipo de trabajo, sobre todo por el alto riesgo a que se sujetan. Con imágenes de Javier Valladares, para Notivision, Patricia Vázquez.